Para mí lo más difícil durante estos 11 años ha sido poder hacer tantas cosas al mismo tiempo. Soy un banquero, préstamos comerciales, en un banco, me vestía de cuello y corbata de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 6, 7 de la noche y los domingos me acostaba a las 5 de la mañana para levantarme a las 7 y media de la mañana, por aproximadamente 8 en el año, que fue que me dieron lay off en el banco. Lo más difícil ha sido tener una vida de día, una vida de noche y Teresita y Sofía no, pero Frank y ellos eran parejas, como parejas de relación, por unos 9 años. Esta noche inaugura un nuevo segmento aquí en Punto Final, llamado Y Punto, bajo la conducción del realizador Miguel Castañer Jr. y Lázaro Daniel González, más conocido por la Dagobal. Ellos se proponen, a través de Punto Final, desmistificar, romper con los prejuicios, tabúes y discriminaciones que existen contra la comunidad gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Miguel Castañer, realizador y Daniel Lázaro Bal, muy conocido en el mundo del Internet como periodista, además perteneces a Prensa América Internacional, eres el director de Prensa América Internacional aquí en Miami. El director de Prensa América Internacional, a partir del 23 de noviembre del pasado mes, se me nombró como director de Prensa América Internacional aquí en Miami, bueno, y vamos a cubrir todo el espacio de Punto Final a través de www.prensaamerica.com. Entre Premios y Lágrimas, un excelente documental de Miguel Castañer Jr., que lo tengo aquí. Cuéntame cómo se te ocurrió hacer un documental sobre la vida homosexual aquí en Miami. Bueno, Tony, esto fue un documental que yo me inspiré en estas personas en el año 2003 a través de uno de los shows de Maritrini, la diva del jacuzzi, este concepto artístico, y esa noche fui a verlos al lugar donde estaban y me surgió hacer un homenaje al arte del transformismo. Creo que es un arte que tiene mucho valor y que a veces desgraciadamente es muy minimizado en la sociedad, ¿no?, por los prejuicios, por los tabúes y por el desconocimiento también. Entonces, me dije, bueno, Miguel, vamos a hacer un documental, vamos a resfriar toda esta historia en estos más de 30 años. Y en este documental ellos desnudan su alma y se presentan al público tal cual son. Exactamente, es la parte humana de ellos. Son tres conceptos artísticos en tres décadas diferentes. Mariloli adora y Maritrini con las divas del jacuzzi. Traté de desnudarles su alma, que lo que la gente no conoce de ellos, su parte humana, y fue lo que quise reflejar en el documental. Bueno, de hecho, ya el documental ha tenido una premiere. ¿Cuándo fue la premiere? La premiere fue el pasado septiembre 28 en el Teatro Manuel Artímen. Y estoy súper emocionado porque nunca pensé que al final del documental, en primer lugar, durante todo el documental la gente aplaudía y al final hubo un standing ovation. Fue realmente bien emocionante. Lázaro estuvo allí cubriendo ese día el evento y de verdad que estoy súper contento y espero que la gente tenga la oportunidad de poder verlo y poderlo disfrutar, aprender también. Ha recibido muy buenas críticas de la prensa especializada del documental, precisamente por la emoción, lo que transmite estas figuras que ya son muy conocidas aquí en Miami y definitivamente íconos y que la gente asiste asiduamente, no solamente a una comunidad gay, sino también la comunidad heterosexual ha asistido a ver estos espectáculos que ya es un hecho que tiene un sello aquí en nuestra cultura miamense, ¿no? Y es un arte universal. Y no solamente van, o sea, ni los gays, ni los transexuales, ni los bisexuales. Todo el mundo va a ver su show porque van a ver el arte de ellos, que es espectacular, porque ellos son muy talentosos. Vamos a explicarle al público, antes de pasar al documental, qué van a hacer ustedes en las noches de I.Punto, que es la noche de los viernes. El viernes social, si usted está ahí compartiendo, tomándose un cafecito, ya está vestido y está a punto de salir. Recuerde que siempre va a haber un quinto segmento y es I.Punto. ¿Qué van a ver el público de nosotros en este segmento? Bueno, Tony, I.Punto, dándote gracias a ti y a la producción de programas por habernos dado la posibilidad de llevar este proyecto acá. Va a estar dirigido realmente a las noches de Miami, es decir, a todas las farándulas, y vamos a estar entrevistando, es decir, los protagonistas principales van a estar ahí en la calle, es decir, ellos mismos se van a estar viendo a través de la pantalla pequeña y van a poder exponer muchos de los casos que nosotros queremos llevar de concientizar a la población desde el punto de vista también desde temas que tengan que ver con la comunidad lesbiana hasta temas normales que tienen el mundo heterosexual y demás. Y esto va a estar influido mucho en las noches mágicas que realmente tiene Miami. Quiere decir que ustedes no le van a poner ningún tipo de frontera. No. Que se vea y que se muestre todo lo que pasa en las noches de Miami. En las noches de Miami. Puede ser como una especie de cartelera donde la gente anuncia su espectáculo. Exactamente. Sus eventos también. Sí. De todo tipo. Realmente yo espero que sea del agrado de todos porque realmente muchas personas ya nos han estado preguntando, se han acercado a nosotros porque quieren ser parte también de este segmento de alguna forma u otra con sus historias y demás. Y creo que va a ser muy interesante, va a ser algo refrescante para que realmente lo aproveche todo el público. El arte lírico para mí es lo primero. Lo primero. Porque no lo pude desarrollar a plenitud. En eso fue cuando llegué a este país. Y entonces aquí pues me he puesto a producir conciertos y algunas obras líricas con cantantes jóvenes que están aquí en el exilio y con cantantes también que ya tenían una carrera hecha. Que aquí es muy difícil pues ese tipo de arte desarrollarlo. Y entonces yo me he dado a la tarea de hacer espectáculos con los cantantes líricos de zarzuela y de ópera. ¿Cómo no? Mi relación con mis colegas en escena es buena. Es como debe ser. Ahora te puedo decir un secreto en cámara y te lo voy a comentar. He aprendido también de la pregunta anterior que de los grandes aprendí que cuando estás en el escenario es donde único no debes ser humilde. El escenario tiene que darlo todo. Todo. Porque cuando tienes gente al lado estás creando una competencia y el público tiene que decir, ay, este me gusta, tú eres el mejor. Ahora, de ahí está que tú te lo creas o no te lo crees. Y por suerte yo todavía no me lo he creído. Si a ti te gusta lo que tú haces, ese sacrificio es como leve, porque ese sacrificio está contigo. Es como un bailarín, le preguntas al bailarín, te duelen los músculos, te dicen, bueno, es la historia de mi vida. Tengo que tomar clases hoy y me duele el músculo pero tengo que bailar. Pero eso fue lo que yo escogí. A mí a veces me doy los pies por las tacas pero para eso están los acupunturistas. Charito nos aportó y nos enriqueció en esos primeros años el espectáculo como nadie. Tenía una escuela increíble de dominio del público, de simpatía, que a pesar que ya no está, me recuerdo de ella también, pero con mucha alegría. Porque era un ser humano increíble, cocinaba como los doce, hacía los cuentos como casi nadie ha escuchado hacer los cuentos. Capaz de repetirlo el mismo y el mismo toda la semana y para la gente era un cuento nuevo porque tenía un dominio de la cena impresionante. Pero sobre todo le marcó al show una personalidad, una identidad y siempre la voy a recordar. No yo, todo el público que la conoció la recuerda con mucho amor. Mi mayor lágrima ha sido una de las más fuertes de haber salido de mi país, huyendo a toda la persecución y todo el trauma y todo. Esa ha sido mi mayor lágrima. El hecho importante que haya marcado mi vida fue cuando mi padre que fue preso político salió y llegó a mi casa en Cuba. Y yo me recuerdo que estaba en la sala con mi madre y con mi hermano y llegó él, que lo habían liberado, que había cumplido nueve años. Ese fue el hecho más importante de mi vida. Mi mayor lágrima fue cuando tuve que dejar a mi familia y después me entero que mis padres mueren sin poderlos ver. Mi mayor lágrima ha sido tener que empezar una vida nueva, como mucho fuera de mi país, con ganas de volver, pero como todos quieren, a una patria de libertad. Y no se muevan que en minutos regresamos con los tips de Sibel. Siempre hay que aprender algo y esta es una noche de ella.